9 y 48 de la mañana, ya está con nosotros Yatsel Román en su segmento de política internacional. El Sol de los Sábados presenta Perspectiva Global con el analista político internacional Yatsel Román. Buenos días Yatsel. Buenos días. Hoy la noticia, además de lo que es la juramentación del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, además de la cumbre del G20, el fallecimiento del ex presidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, que tuvo una relación de bastante cercanía con la República Dominicana, nos visitó siendo vicepresidente de Ronald Reagan en 1981, varias veces vacacionando, pasaba gran parte de sus años nuevos en República Dominicana, y un dato es que mientras él estudiaba en la Universidad de Yale, su compañero de cuarto fue don Manuel Enrique Tavares Espaillat, de la República Dominicana, que fue miembro del Triunvirato, y también canciller en el gobierno de Antonio Guzmán. George H. W. Bush, que ha sido de los pocos presidentes en los últimos tiempos que no logró su reelección, a pesar del gran éxito de ponerle fin a la Guerra Fría, le tocó una recesión bastante complicada, tuvo que renegar de su promesa de no aumentar impuestos, y eso le costó bastante, siendo derrotado por Bill Clinton en 1992, que tuvo una relación bastante cercana con él posteriormente, y contaron con el apoyo mutuo, consejo mutuo, y demás, y ha sido uno de los expresidentes más activos que tuvo Estados Unidos, el más longevo hasta ahora, porque ningún presidente había logrado vivir hasta los 94 años y cantidad de meses que él tuvo. Ahora el más longevo tendrá que ser Jimmy Carter, que él le llevaba cuatro meses. Si Jimmy Carter sobrepasa esos cuatro meses, será el presidente más longevo que ha tenido. Ha sido uno de los más latinoamericanistas en los últimos años, no solamente viendo desde el punto de vista de lo que fue NAFTA, que él lo negoció, aunque finalmente quien lo ratificó fue Bill Clinton, pero también impulsó en gran medida lo que eran políticas muy cercanas para América Latina, entonces el mundo de la política, y no solamente norteamericana, ha perdido un grande. Pero desde luego, una de las noticias que lleva a gran debate en cuanto a análisis político, ahora mismo es el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El sexenio, porque como saben, en México, que es un país ultra antireeleccionista, lo que han dado como concesión es que los gobiernos duran seis años. Eso permite entonces una agenda bastante amplia y que al mismo tiempo afecta a tales administraciones porque se desgastan en gran medida. Imagínense, a veces uno ve gobiernos de cuatro años que cuando llegan a la mitad están bastante debilitados. Cuando entonces hablamos de sexenios, eso golpea muy fuerte. Andrés Manuel López Obrador, que en la tercera logró vencer, ha tenido un proceso de transición mucho más activo de lo que había sido la norma en México. Celebró dos plebiscitos muy cuestionables, al punto de que mediante aquella consulta decidió cancelar la construcción de un aeropuerto que hacía falta en Ciudad de México, que llevaba el 30% construido. Y entonces eso golpea en gran medida lo que es la estabilidad y los mercados han estado reaccionando como uno esperaría cuando se ve que el presidente electo ha actuado de esa manera. Entonces pensarán, bueno, ¿qué hará él como presidente? Y en la toma de oposición participan figuras tales como Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, participa el presidente Danilo Medina, participan representantes del régimen cubano, Miguel Díaz Canel participa, Nicolás Maduro, quien canceló en el último momento fue Daniel Ortega, por razones que conocemos en cuanto a inestabilidad en aquel país. No participan muchos otros porque precisamente se está llevando a cabo en Argentina la cumbre del G20, pero la principal cuestionante sobre cómo será este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eso es muy debatible porque al mismo tiempo que él ha hecho uso del populismo como manera de ejercer lo que llaman democracia directa en rechazo a las representativas. Entonces eso pone en duda si México continuara con algunos compromisos que ha asumido y lo que había sido el modelo posterior a ese colapso del 82. ¿Y en México se podría, con Manuel López Obrador, dar la aventura de un régimen político populista de carácter similar, por ejemplo, a Venezuela o en México por las estructuras sociales, políticas e institucionales totalmente disímiles? Siendo México un país federal funcional, es muy difícil que alguien logre control semejante. Ahora bien, son pocos los votos que le faltan al movimiento de regeneración nacional que encabeza López Obrador para cambiar la constitución, algo que ha sido un gran tabú histórico en México y de por sí un tema interesante es que él ha prometido que en su primera mitad él celebrará un referéndum sobre si él sigue en el gobierno o no. Esa es una estrategia política que le permite distintas posibilidades. Una de ellas es que cuando se llevan a cabo las elecciones de medio término, tenerlo a él en la boleta fortalece a buena parte de los candidatos que no tienen esa visibilidad. Y segundo, cuando un presidente mexicano logra mostrar que a la mitad del gobierno tiene cierto apoyo, eso pudiera embarcar en lo que algunos temen sería una aventura eleccionista. ¿Y qué elecciones Yatzel nos deja este gobierno ya finalizado de Enrique Peña Nieto? Un gobierno muy impopular por distintas razones, las expectativas que tenía como producto de mercado técnico no fueron vistas como positivas por buena parte de la ciudadanía. México entre 2012 y 2018 tuvo 120.000 muertes violentas, eso es algo desgarrador. Y en materia económica tuvo varios desafíos por igual. Y ni hablar de lo que ha sido la relación con Estados Unidos en el último momento, al punto de que un golpe de gracia que a muchos no les ha gustado ha sido el reconocimiento con la Águila de México a Jared Kushner, el esposo de la hija de Donald Trump. Pero una última cosa para relacionarlo con República Dominicana, muy brevemente, para que sepan por qué México importa. Recordaremos que en el 82, cuando inicia la crisis de deuda en República Dominicana, no era porque nuestra deuda era la más cuantiosa de América Latina, sino porque México en ese momento, con una deuda que era impagable, declaró el impago. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, al ver que México no estaba pagando, comienza a presionar a los países más pequeños. Entonces, yo no estoy diciendo que va a pasar lo mismo, pero por eso sí hace falta ponerle atención a lo que son los sucesos en otros países. En 30 segundos, ¿en qué consiste este pacto migratorio de las Naciones Unidas, que recientemente ha destapado todo un avispero? Bueno, en 30 segundos es muy difícil, pero lo voy a hacer lo más posible. Ese pacto, que lo que busca es que los países reconozcan de manera no vinculante que deben tomar ciertas medidas para garantizar una migración segura, ha causado gran controversia porque su lenguaje incluye a cápites que hablan de la migración como un derecho. Entonces, eso llevó a que países como Australia, países como Austria, países como Israel, e incluso discutiendo en países como Holanda, se nieguen a firmarlo porque entienden que si bien no establece obligaciones el pacto per se, pero el lenguaje puede entonces sí obligar más adelante. ¿Hungría fue radical al expresarse? Sí, pero Hungría lo ha sido tradicionalmente. Pero cuando uno ve que Australia, que es un país bastante cosmopolita, asume ese discurso, cuando Holanda asume ese discurso, que todavía no se ha negado, pero sí ha dicho que si lo firman van a tener que aprobar una ley que diga que eso no es vinculante, que es el miedo. Porque si habla de que la deportación debe ser el último recurso, eso pudiera entonces tener efectos legales escondidos. Bueno, muchas gracias a Yatsel Román por haber estado con nosotros. Yo sé que nos hace falta más tiempo, ¿verdad?, para continuar analizando este y otros temas importantes de carácter geopolítico. Señores, y a ustedes por estar en sintonía con esta propuesta que es la más influyente de los fines de semana. Bueno, Susi, la... Julio, los combustibles siguen bajando. Siguen bajando, tienen una tendencia decreciente y recientemente se convocó una protesta que terminó en un rotundo fracaso. Así es. Y precisamente se exigía que bajen los precios de los combustibles. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.